Buenas tardes José Luis, ¿me puedes decir cuál consideras la clave tú para mañana darle la vuelta al marcador global en contra? No, creo que ahorita la clave no es, nomás tenemos pensado en salir, ganar mañana, convencimiento, actitud y claro las ganas que tenemos ya de que empiece el partido mañana. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la afición para que se haga presente mañana aquí en el estadio? No, que vengan a apoyarnos, que su apoyo es incondicional, sabemos que aquí en casa somos fuertes y creo que con el apoyo de la gente vamos a ser más fuertes todavía. ¿Cómo ves al equipo, cómo ves el ambiente ahorita entre tus compañeros previo a un partido vital de cara a la gran final del torneo? No, la verdad que el equipo está bien, está fuerte, está muy unido, creo que sabemos lo que nos estamos jugando, creo que ya es una semifinal y obvio no estamos jugando el pase a la final y bueno mañana vamos a salir con todo por resultado y vamos a ganar, confío plenamente en los compañeros. Ok, sería todo, muchas gracias. Ah, gracias. Ya está güey. Nada más deja tomar una foto, deja tomarte una foto. No, 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 no.